¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Eso! ¡Zapatele! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Eso! 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 ¡Hasta venlo compadre! ¡Somos! ¡Cuáles! ¡Antínalo! ¡Eso! Que pise tierra, compadre, que pise tierra Ya la piso Ya la vi A ver, ya como un cuachi, ya como un cuachi Hasta el cielo Esto es Quinto De la riera Perre yendo A ver, compadre Tengo una idea A ver Se me hace que tu puñera subiste la para arriba Esa guitarra hay en el lomo que pare Ah pues Intentémoslo No, no puedes ¿Cómo no? ¿Todo se puede? Nomás hay que hacer la lucha No creo, no creo A ver, te apuesto una vaca parida Sale, vale Ah que no Ah que si Ah que no Bueno, por tal de regalarme una vaca y complacer a mi gente bonita que se encuentra esta noche ¿Cómo no? A ver si es cierto Si ganas Estoy la pura vaca La beceta no Yo le he puesto la burra pariente ¿La burra? Ah La burra eso Parida pariente La burra ya se murió No la puestas compadre No seas malo Ok, mira Tu me vas a pasar la vaca parida Y mi primo Luis por acá La burra parida Así es Así es pariente La burra ya se murió La burria No, todavía está viva la prima Está viva pariente Está viva Bueno, a lo que te juje compadre Sale, vale Va por la vaca parida Y por la burra parida Sale Así es Vamos para arriba Una Dos Tres Eso Ahí la traes compadre Síguela Sigue la pared A ver gente Un aplauso El muchacho la trae arriba Míralo 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 Míralo